No sería Andrés si no critica a los votos, que no, hombre, es su trabajo también, te digo. Ahora habrá que hacer algo. Habéis puesto tiempo, habéis puesto alguna clasificación, pero poca, no entiendo bien el orden de los gráficos, y nada más que hay gráficos que parece que van en línea recta, aunque también hay algún pase, no sé si esto es pase o lanzamiento, esto es pase o lanzamiento. Es pase, pase. Pase, entonces está bien puesto. Me encanta el color que habéis puesto en lo de organización. Me han dicho. O sea, ese ha sido bueno, ese ha sido bueno, ese ha sido bueno, dice, eso es por si lo quiere leer, por si lo quiere leer, que no lo lea. Hay que decir que en el ordenador, parecía bien, parecía bien, parecía que estaba bien. Pues está claro que tiene que haber más contraste. Eso lo tengo. Y luego, no entiendo muy bien si ahí, al realizar los pases y todo eso, ¿se consigue punto o no se consigue? ¿O qué se consigue? No, no se lo ha visto en pases y todo eso. ¿Hay punto o algo aquí en algo? ¿Os contabilizáis algo? ¿Cóles? ¿Puntos? No, es que ahora... Claro. Claro, claro. Consiguen una pregunta que se utiliza después en la fase final. ¿Eso? ¿Eso lo has dicho ahí? Pues eso es lo que tenéis que haber puesto ahí. Ah, vale, vale. En el objetivo de consejer. ¿Cuál de estas cosas es la que hace que ganes? El que tengamos pelotas en su vaso. Ah, en una, en otro conseguís. Vale, vale, vale. Si lo poníamos no nos cabía en eso. Si os cabía. Que aquí habéis dejado mucho espacio suelte. Y los iconos los podíais llevar a los cubos pequeños. Vale, vale. ¿Y esto? ¿Enumeradlo o algo? Porque es que... No sé si es de aquí para allá, de ahí para allá. Que te sobra. Ah, vale. Con eso ya está. Vale, vale, vale. ¿Vale? Vale. Pues venga, ya podemos. Ah, venga. Antonio Manuel Palmero. Ahí abajo. ¡Ah! Sí, sí, Ana, está muy bien eh. Está muy bien. Está muy bien. Que te destruy los de la verdad. ¿En serio? ¿En serio? ¡Aje! ¡Aje! Vamos. ¡Vamos Luis, tío! El juego consta de dos partes. La primera parte son cuatro minijuegos, el objetivo es conseguir pelotas, digamos cuando tú cumples el recto del minijuego o manes la carrera del minijuego, consigues un número de pelotas. La segunda parte es, hay cuatro bases de los cuatro equipos que tengan el número de pelotas que hayan conseguido y se juega un balón malo mediterráneo, bueno, más o menos, una especie de balón malo mediterráneo de estos dos contratos, es decir, el equipo solo puede ir a por una pelota con un equipo, no puede ir a por tres, sino que con un equipo de equipo a por una. Es decir, no puede hacer lo que suele hacer. Y para llevarlo a tu base, hay que ir dando pases, dando pases, si tienes un paso, no se puede botar y para defender, él puede ir interceptando. No se puede robar. Yo no podría hacer la cinta. Yo como equipo, yo por ejemplo, como equipo uno, con telemónica de la pelota, el equipo dos. El equipo tres puede quitarme la pelota, es decir, al final es un contrato. Para ir a coger otra pelota nueva, he tenido que llevar primero una mi base, cuando no sigo llevar una mi base, puedo ir a por otra pelota. Yo creo que se entiende, o sea, son tres pasos, no se puede botar, para cortar el que está, no se va a descontar, a ver, si se hacía un poco, pero ahora empujada ni pata ni nada. Y para echarla a la base, tiene que estar a un metro, no se puede tirar de allá. No se parte el plato que es un integrante, o sea, que al final, cada uno va a sustancia, que podemos ir a poca columna, o puede quedarse dos veces en la base, una trea por pelota. Y otra cosa importante, si al lanzar la pelota a la base de la que la queréis dejar, luego por el rebote, si sale la pelota, no se ha ido tan poso, y como se ha salido del rebote, no vale la pelota. Si toca dentro, está dentro, luego la ponéis dentro, pero como se ha salido por el rebote, ya no vale. Adri, ¿está grabado? Está grabado, vamos a explicar los minijuegos, vamos a hacer los cuatro minijuegos y los vamos a explicar gráficamente para que lo veáis. Vamos a explicar gráficamente para que lo veáis. O sea que nos colocaríamos el primer minijuegos es con la comba, rebasando a sus compañeros, saltándolo a ellos, ¿vale? Entonces se colocaría. Empezaríamos desde la línea rica y yo saltaría con Antonio. O sea, el final, vale. Da igual que nos sale, lo tenéis que poner en el fin. Vuelvo a saltar más. Ah, no se puede. Vale. Se salta, vale, hasta llegar al final, ¿vale? Primer minijuegos, entendido. Bueno, y ahora, una vez que tenemos aquí, el último, cuando os salta todo, se pone aquí, y pasa la cola, y el último va a poner aquí. Pero eso es que si os equivocáis y os termináis a saltar, pues no pasa nada, va a seguir en el mismo. Se harán varias carreras y al final, que hayamos llegado a más carreras, se llevan cinco pelos de la parte que no. Cinco el primero, el segundo cuatro, el tercero tres, el cuarto jugué dos, y el quinto. Si hay un pano aquí, defiende. Vale, el segundo, ¿vale? El único que hacemos de con la canasta lanzarlo, llevarla atrás a lanzar, el otro lado a lanzar, y el otro lado a lanzar, según lo que encarazo, ¿vale? No puedes repetir el canasta la siguiente vez. El tercero te puede volver. Sí, es que aporte. La primera vez que tenéis, cuenta un punto. Si queréis que tenéis otro punto, tenéis que tocarla dos veces cada jugador. Claro, es por tiempo, sí. La primera vez, una vuelta, la primera vez que queráis atentar, la podéis tocar una vez. La segunda vez, para que cuente, tenéis que tocarla todos, para conseguir la segunda hora. Y el que meta, el que meta la segunda vez. Para la cuarta hora, todos cuatro veces. Así. Ahora, el tercer minijuego, ¿qué es? ¿Por lo que tengo que tomar el círculo? Cinco minutos. Y nos colocamos el círculo y lo que hacemos es que si yo le paso a Antonio, lo que hago es que yo lo voy a hacer a su sitio, y él, yo lo voy a pasar al otro, entonces yo me voy a su sitio. Y así, en total, tenéis que conseguir la primera vuelta, diez toques. Una vez que os consigáis diez toques, si queréis conseguir el segundo punto, tenéis que hacer veinte toques. Tercer punto, treinta toques. Cuarto punto, cuarenta toques. Así, sumensivamente. Y el último, es con un balón, os colocáis desde la línea negra, y tenéis que colocarlo en círculo, y haciendo toques con vuestros compañeros, vas a llegar a la línea de allí. No vale que me ponga yo aquí, y el otro allí, y el espacio controle, y ahora... Si vemos que es muy complicado, y se os caeran muchas veces, pues lo facilitaremos. Vale, pues comenzamos con el primero. Una cosa, ¿quién está de pleno a alguien? Como Fernando, Guille... ¿Aquí, a quién? ¿A dónde ven? ¿Por qué? ¿Has puesto falta? Sí. ¡Los dos, Mario, Fato! Y Valdivia... cuatro... ¡Feliz! 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 Sandra, ¿participa o no participa? ¿Participa o no participa? Estoy al diario, ¿eh? No, pues dile Dile que si necesitan para llevar algo de punto Le ayudáis ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vale! 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 ¿La profesora o vio? Miren 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 Ahí está la línea Está acabado Ahí está con los peones Vene con los peones En la línea negra En la línea negra Chicos En la línea negra Os damos una compa ¡Aprende! ¡Claro! ¡Explendida! ¡Gracias! 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 ¡Tenéis que estar más pegados con esto! ¡Tenéis que estar más pegados con esto! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Dale! ¡N Radio! ¡Mila! ¡Apura, apura! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡M sfx! ¡Lafx! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, chavales! ¡Hola! ¡Hola, chavales! 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 ¡Másimo! ¡Hola, chavales! ¡Hola, chavales! ¡Hola, chavales! ¡Ven! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta a pr steer! ¡Bien! ¡Toma! ¡Vuelta! ¡ motivations! ¡Vuelta a príncipe! ¡Vuelta! ¡Srijinante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!